¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, no hay nada para Tainted Lilith Sí, que me quede quieto Y con este lo maté Beatrite no hace nada con Tainted Lilith ¡Qué sat! ¿Le da premio de consolación? Nah Si consigo 15 monedas no lo voy a gastar ahí, la verdad A ver cuándo meten efectos para todos los personajes con Beatrite Porque es que hay personajes que no tienen ningún tipo de efecto Y es bastante sad ¿Bomba? Muertos, pisoteados y aplastados Bueno, última run de la noche, chicos Posiblemente sea la última, ¿vale? Después ya cerraré stream A menos que ahora mismo os suscribáis 10 personas Eh, ¿con quién tengo que ir? Ah, tengo que ir hacia... Oh, tengo que ir hacia Mother Ay, qué pereza Mother De verdad Qué puta pereza Mother ¿Has pensado jugar con el mouse? ¿Qué? ¿Jugar a la Isa con el ratón? ¿Estás loco o qué? ¿Estás loco o qué? Sí, me falta la ruta de arriba, pero... Bueno, pues va a ser ruta de arriba y Mega Satan, ¿no? Y así descansamos un poquito de Mother y de Beast Ruta de arriba y Mega Satan yo creo que puede estar guay Rune back, no está mal Qué pasada de Rune la anterior, tío Qué putísima pasada de Rune Y todo empezó La Rune de antes empezó Con tirar el regalo en la sala secreta, ¿eh? ¿Os acordáis? ¿Qué os dije? Tiramos el regalo en la sala secreta No, Los Ángeles, no sé cuánto, tal Toma, ¿sabes? Regalo en sala secreta Pum Glitched Crown La partida se fue a... A la mierda, roco Espectacular Espectacular, ¿eh? Sí, algunos dijeron que sí Placenta Vale, ruta de arriba, entonces, ¿no? Sí Vámonos Glitched Crown Era la primera vez que cogía Glitched Crown La primera, ¿eh? Mi primerita vez Joder, Jim Hart Qué puta mierda, hermano Sudores fríos Escúchame, se puede perder con este personaje Está tan rota Thank you ¿Qué he cogido? Ah, el Teardrop Charm No tengo ningún modificador, ¿no? Hombre, meteré la miniatura algo de la Glitched Crown Seguramente Y los 175 de daño Y cosas de esas Uh, Ansus Tengo que meter un Click Bite A la partida de... O sea, a la partida de antes Le tengo que meter un Click Bite Del Averno Sí, el Teardrop es bastante bueno Posiblemente me lo lleve, ¿no? Sí, es mucho mejor que la pelota Si me sale algún modificador Como Holy Light O algo así El Teardrop es muy bueno Vale Si no tuviera tantos corazones negros y azules Me pincharía en la sala del sacrificio No quiero perderlo, hostia El mierda es este Lo voy a coger porque es gratis, ¿sabes? Ay, tenía que haberlo cogido al final del... Ah, mierda Tenía que haberlo cogido al final de la run O sea, al final del piso, tío Mierda Se va a morir Ya habrá que se va a morir Se va a morir Es súper bonito así A ver, Bobo Ay, Dios mío Ahora Addicted Y Rango Eh... Jar of Flies No me interesa Nada Shepish Puede que hasta aquí la sala es súper secreta O quizás Ahí doble Ahí va, ¿qué es esto? El alma de Isaac No está nada mal el alma de Isaac, ¿no? Vale No mueras, ¿eh? Enano de mierda Let's go Palillos Oh, qué pena Qué malo todo, tío Qué malo todo, loco Bueno, pero esto está muy bien No, no, el libro de virtudes está de puta madre Libro de virtudes, ¿no, chavales? Y aquí habrá que matar un ángel Pero, uff Esto es muy riesgo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Cago en su puta madre! ¡Ja, ja, 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 ja! Cago en su putísima madre, loco Qué asco el puto de Soul De verdad, ¿eh? Falta daño, chicos ¡Coño! ¡Coño! Cagada monumental Por Dios, qué roto está Gabriel ¡Qué roto estás! ¡Cabrón! Vale ¡Uh! Sí, es Gabriel Gabriel y... ¿Cómo se llama el otro, gente? No me acuerdo como se llama el otro, tío Sudor es frío Vale, let's go Uriel, gracias Eso era, Uriel Uriel y Gabriel Gabriel es mucho más poderoso que Uriel Mucho, mucho más Atálogo, Samu Buenas noches ¡Qué locura de habitación! ¡Ay, por Dios! ¡Qué igual! ¡Qué bueno el Sausage! Muy, muy, muy rico, tío Si hubieras buffar a algún personaje, ¿cuál sería? ¡Buffar! Eh, Tainted Jacob A ver, a Tainted Jacob yo le haría un rework Igual que a... Igual que a Tainted Lázaro Esos dos personajes necesitan un rework Uh, Hanged Man Al menos Mi opinión es esa Que tanto Tainted Jacob como Tainted Lázaro Necesitan y merecen un rework, tío Esto prolonga los efectos de estado Pero no tengo De Soul es imposible que sobreviva Yo lo digo, o sea De Soul la única vez que puede sobrevivir O sea, la única vez que De Soul os puede sobrevivir Es porque lo cojáis al acabar un piso O sea, lo encuentras, lo dejas ahí Y cuando acabas el piso Vuelves, lo coges y te bajas Te trampillas Es la única forma de que de Soul sobreviva, tío La única Lo de ese objeto no tiene sentido Lo de Soul no tiene sentido, tío Es imposible que sobreviva Joder, qué asco, ¿no? Bueno, pero mejor que lo otro Grande Fénix Gracias por saludar, hombre Eh, podríamos tirar aquí Hanged Man Me llevo The Devil Bueno, no ha sido nada worth it Espero que al pavo ese le caiga un buen baneo, ¿eh? Uff, sin dudarlo Tard Cloth Es que sin dudarlo Sin dudarlo un segundo Y Fanny Pack también Why not Sudores fríos Me salió ese vídeo en recomendado Cielo, pero no lo vi Pues tiene mérito que lo hayan hecho, ¿eh? Uh, el alma de Bethany Vale La sala súper secreta aquí No veas qué mala leche, ¿no? Ponerla ahí Qué malas las salas súper secretas Qué malas Ah, te measte Nada mal Celtic Cross No soy muy fan de la Celtic Cross Pero bueno Yo qué sé No está mal ¿Qué pasa, correos? Aquí estamos, tío Es la última partida Así que no voy a estar mucho tiempo Voy a matar a Megasatán Y... A la camita A ver, esa es mi intención Ay Sudores fríos Te measte, güey Te measte, culero Qué rota está este personaje, ¿eh? Puf, está demasiado broken La... La Tainted Lilith esta Estoy de acuerdo El limón debería recargarse solo Es basura Estoy de acuerdo Aquí no hay nada que me interese Bueno, sí, esto Me hizo una BR Como la que te hiciste Contraíte a Isaac Una BR ¿Qué es una BR? Ah, voz rush Grande, loco ¿Esto qué es? Ah, tears down Ah, breaking rush Borrús, ¿sabes? Estoy... Gente, estoy jodido, ¿eh? De la cabeza ya Breaking room, breaking room Borrús, ¿eh? Infamy Joder, nada mal ¿Esto qué es? Diemperor Ah, os measteis Me cago en... No había muerto de soul Hostia, pues casi sobrevive de soul ¿Eh? Casi sobrevive de soul Tío Bueno, alguna píldora buena Por favor Que injusto, tío Casi sobrevive el mierdas Este Not bad Eh, dinero Tan cerca y tan lejos Sí, señor Bueno, voy a dejar the devil Y me voy a llevar esto ¿Esto qué es? Addicted Vale, adiós Tan cerca y tan lejos, gente Casi sobrevive el pendejo, ¿eh? Puto de lost Bueno, the soul Temeaste, güey Starter deck Voy a intentarlo Vale No he tenido éxito Qué rápido Eh, no está mal, ¿no? Menudo halo de protección Que le hemos puesto Al chiquitín ¿Hacia dónde vas? Hacia Megasatan Voy hacia Megasatan La gótica que no va a ser string Lo dudo, tío Vale, suffering Haría un desafío Por lo menos probar De que solo puedes Coger objetos Del de soul Objetos del de soul ¿Cómo es eso, tío? No soy yo muy de desafíos, ¿eh? Eh, voy a darme el teardrop No pierdo la fe De coger algún modificador No pierdo la fe De un holy light ¿Qué es esto? Alma de Sansón Te convierte en un berserk Suelta Ya basta Vale Me voy a llevar el teardrop Mejor Eh, no sé si No, voy a buscar Lo que falta Sudor, esfri Jugar Tainted Lo Si tienes que proteger A minisou Lo pierdes Uff, no, no, no Eso es horrible, tío Eso tiene que ser horrible Loco No quiero pasar por eso Forever alone Ey, esto está muy bien A link to your future Uh, este uno más uno Puede estar muy rico, ¿no? Sudores fríos Sigue vivo el chiquitín O sea que creo que lo voy a perder ahora Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto Eh, vamos hacia arriba, ¿no? Y ahí no voy a entrar Porque no quiero ver Si hay algo que me interese Paso Voy para abajo Es que no es que lo gafe Es que es una mierda Es una mierda, tío Hostia, vaya speedrun este piso, ¿no? Se ha muerto otra vez Menudo speedrun me ha hecho aquí Uh, sangre del mártir Thank you Vaya speedrun he hecho ahí El alma de The Lost Muerto otra vez Es un asco, de verdad Qué cosa más fétida De objeto Convierte todo en bombas No lo defendáis, por favor Tengo entendido que si pillas BF ¿Qué píldora es esta? Si pillas BF Con The Soul Le pone un Holy Mantle A The Soul Ah, es verdad Puedo utilizarse el activo Y voy cargando Es verdad, coño Y voy cargando fuegos Bueno, eso no me dio Pero vale Uf, la Black Rune The Body No me gusta Ah, me lo como Me lo como o me lo llevo Nah, me lo va a llevar A Hash no tengo que ir, ¿verdad? No Va para arriba Gente, voy muy rápido Estoy speedroneando Porque la verdad que estoy cansadito Y quiero acabar Ahora, speedrun Es una vergüenza El objeto aquí Bueno Sudores fríos Muérete Por Dios Tengo cero de daño Vale Ganaste la partida De alto a Sassel Sí Vale Hemos ganado Ghost Pepper Bueno, si consigo tirar Fogos azules Hemos ganado Ahí va uno ¡Uh! Vale Lo que pegan Los fuegos azules Es una locura O sea Literalmente XD No está bien hecho De soul No está bien hecho No está bien hecho De soul De soul Gente Ese objeto Necesita Merece un rework Un buffito ¿Qué es esto? Burp No Lo que pega el fuego Tío Ghost Pepper ¿Puede ser Ghost Pepper El objeto más poderoso Del juego Tío En cuanto a daño Es que es una locura Lo fuerte que es Ghost Pepper Mierda ¿Tú ves de cuando tiras Brimstone Cabrón? ¿Ese tío ves de cuando tira Brimstone? El mejor modificador Afectado por suerte Sí Sin duda alguna Es una locura Lo que pegan Los Pepper Y si lo funciones Con el lanzallama De los ángeles Es la cosa más rota Del puto universo Libro de la anarquía De hecho Tengo un vídeo En el que Me salió El lanzallamas Y Ghost Pepper Y O sea Era absurdo Tío Por favor Loco Lo que me cuesta pegarle Uh The Carriot Me gusta The Carriot Me gusta mucho The Carriot Más que esto Me lo va a llevar Vale A ver que me das tú Dame un objeto de vida Que me cure entero Eso estaría guay Hombre Se podía haber activado aquí Ahí está La Polaroid Gracias El clavo no está mal Pero ¿Cuántas cargas tiene? Ah Es de 6 cargas Una pasada El vídeo ese El lanzallamas Con Ghost Pepper Fue una pasada De vídeo No voy a usar Por si me da algún fuego explosivo No quiero ningún fuego explosivo Que tal Yo no tanta ¿Qué es esto? Ah Soul of Eve Para Para eso Para Blue Baby La dices La dices que tú Ah vale Esa fue hace poquito La run Hace poco En la que estábamos buscando La RK Brutal esa run Que rato voy Que rica Esta habitación Vámonos Vámonos Muere Bobo Nice Logro desbloqueado De Twins Gente ¿Esto se puede considerar Speedrun? Estamos Haciendo un speedrun Bastante interesante Espérate Vale Otro fueguito Perfecto Esto es lo último Que me queda ya Ah no Me queda todavía De De Mother Me queda de Mother Ay mierda Yo lo vi De ¡Ay, qué susto! Y lo dice que porque te insulto Tiene unos sustos Voy tocado, ¿eh? Bueno, pero ¿quieres dejar de hacer aparecer bichos? ¿Qué cojones? Y basta, ¿no? Vale, Ángeles ¡Ah, matarle, matamos! Está claro ¡Gala! Segunda fase y última Speed Rang en Mega Satan, aprende Ay, que puedo quitar esto, ¿no? No hago nada con esto Mira la vía como baja De uno en uno Hostia, qué mierda Grande Infamy Menudo bloqueo me ha hecho Porque ya, coño, he pesado Porque ya coño he pesado Se acabó Y hemos desbloqueado The Twins Y Fool's Gold Estas son las piedras marcadas con oro Si no me equivoco Gente, esto se puede considerar un Speed Rang a Mega Satan Hemos llegado hiper rápido En media hora estamos en The Chest ¡Qué locura, ¿no? O sea, hemos ido súper, súper rápido Guapísimo YouTube Vente a Twitch Deja un like Eh... Suscríbete Dame dinero No sé Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!